bueno vamos a jugar de sims 4 vamos a seguir construyendo la casa recuerden que las alcaldes están como un poco pequeñas mientras ahorramos un dinero y empiezan a dormir en el sofá y entonces en las arcobas y las camas de turno si saben eso pues ya lo saben, no lo saben? deben saberlo ya sonido sonido Vamos a ver como hacemos, toca también ahorrar, me empecé a hacer muchos gastos y la casa estaba muy extraña. No tengo plata para ganar, o sea para ganar una parte y con las camas dobles no caben como tal. Entonces hice como un corredor, miren, ¿te acuerdas? Me siento acá. ¿Dormir? ¿Dónde? Acá en el sofá Ah, aunque tengo una mejor idea Pero bueno, todavía no ¿Todo lo que necesitas este? ¿Cómo se abre el piso? ya vengo voy a traer algo de tomar dejo esto con el cojín toca dejar estos orífonos con el cojín porque no me gusta que se empiecen a dañar ya vengo listo mi vaso y 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 ¡Ah! Recuerden que esta es la historia de una familia muy precisa, la familia del primero que se llama Ana, el de Candado, que es el primero que estuvo ahí, es el abuelo, luego el nieto es el de azul y el hijo, el papá es el otro, este es el abuelo, el nieto es este y este es el papá, esta es la esposa del nieto y este es el mayordomo. A ver si le va a tocar dormir acá, no, no, nada, ah, no, ya se donde voy a poner la cama mientras tanto, arriba, ah, ya se, creo que tengo que borrar las camas, tengo que, si le va a corte. No, 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 no ¿Este qué es lo que tienen que hacer para mejorar el trabajo? Nada. ¿Y este qué es lo que tienen que hacer para faltar? De... Lortenza Lorenzo. ¿Este qué es lo que tienen que hacer para faltar? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ah, bueno, entonces, venga a ver. Type Crunch, VOT. ¡Suscríbete! 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 ¿No limpió el cosmos? ¿Eso es eso? ¿Eso es un año? Ok ¿No? ¿Verdoy? ¿Ah? ¿Pornare? ¡Oh! Oh, cléna vu, cléna vu, cléna vu, Wessabu, oh, cléna vu, C'est parti. C'est parti. C'est parti. él tiene que comer como no quiere comer que tiene hambre usted y ahora llame a la señora que usted quiere el mayordomo quiere conquistar uy no ha llegado algo le pasó ah le toco a este algo pasó con la señora de esa donde se fue mira donde se habrá metido oye se si tiene que ir a la baño y tiene que ir a la cama a dormir que le paso se lo tizó aquí esta señora esta bien y este también se necesita work out esta es lo que necesita ya es llenar los este que es lo que necesita, ah si el que necesita es tocar guitarra es ah 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 ¡Suscríbete al canal! El mayordomo quiere es conseguirse a una señora que se la pasa visitando a los que siempre está embarazada. El de pelo azul quiere tener más poder de ingresos y quiere tener un hijo o una hija con su esposa. El de candado quiere ganar más plata y subir de nivel para ganar más dinero. Y el que es el papá del de cabello azul quiere estar tranquilo allí. Que no chaba. Precisamente llegó la esposa de este. ¿Me gusta? ¿Has un poco? ¿Vale? ¿Tú? ¿Vale? 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 ¿No, de esa cadera? ¡Ah! ¡Kanguru! Tiene que terminar el nivel de guitarra para que le suene después Ese se tiene que despertar para comer su alimento Ese también se tiene que ir Tiene que ir el otro lado este es el otro lugar este es el otro lugar el otro lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Barzp! Kofi Brudu! Basma, parson, senzay, chorib! Barpasap, esenoy, florib! Plazovilpa, abime? Me falta la guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Apleba! ¿Cómo es que se dice Apleba? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la señora? ¿Se fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Tú ya tienes sueño? ¡Ya puedo dormir! ¡Viene este señor! ¡Va a tocar! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa a este señor? ¡Está como otro lado! ¡Ah mira! ¡Gracias! 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 Entonces ahora... ¿Y tal? ¿Qué tal si no conocemos? ¿Pues no morir? ¿Tenarba? ¿Vaga? ¿Va? ¿Sibora? ¡Tenebub! ¡NiPu! ¡Oquimba! ¡Wafetub! ¿Qué? ¡Wafetub! ¡Chul! ¡Wafetub! ¡Chul! tomes el es hora es hora ah y 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 ya ahora sí y 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